Antonio Gaudí, 1852-1926 Antonio Gaudí nació en España el 25 de junio de 1852 y hasta ahora sigue siendo uno de los máximos representantes de la arquitectura modernista catalana. Es el autor de la Sagrada Familia, actualmente uno de los monumentos más visitados de Barcelona y entre 1984 y el 2005, siete de sus obras han sido consideradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se graduó de arquitecto en 1878 y sus primeros proyectos fueron las farolas de la Plaza Real de Barcelona. La Vitrina para la Guantería Esteban y la Farmacia Givert. En la Exposición Universal de París de 1878, Gaudí expuso una vitrina realizada para la Guantería Comella. El diseño modernista, a la vez funcional y estético de dicha obra, impresionó al industrial catalán Eusebi Güell, que luego le encomendó varios proyectos y dio origen a algunas de las más destacadas obras de Gaudí, las bodegas Güell, los pabellones Güell, el Palacio Güell, el Parque Güell y la cripta de la Colonia Güell. Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí atendía en sus edificios tanto a las soluciones estructurales como las funcionales y decorativas. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección. Vidrería, forja de hierro, carpintería, etc. Asimismo, introdujo nuevas técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso trencadiz, conocido aquí como mosaicos hechos con piezas de cerámica de desecho. La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, influenciado por el arte neogótico, así como ciertas tendencias orientalizantes. Gaudí desembocó en el modernismo en su época de mayor efervescencia, creando un estilo personal basado en la observación de la naturaleza, fruto del cual fue su utilización de formas geométricas regladas, como el paraboloide, hiperbólico, el hiperboloide y el conoide. En 1883 aceptó hacerse cargo de continuar las recién iniciadas obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Gaudí modificó totalmente el proyecto inicial, convirtiéndola en su obra cumbre, conocida y admirada en todo el mundo. Entre 1904 y 1910, construye dos de sus obras más emblemáticas y actualmente Patrimonio de la Humanidad, declarado así por la UNESCO, la Casa Batló y la Casa Milá, más conocida como la Pedrera. Desde 1915, Gaudí se dedicó prácticamente en exclusiva a su obra cumbre, La Sagrada Familia, que supone la síntesis de toda la evolución arquitectónica del genial arquitecto. Después de la realización de la cripta y el ábside, todavía en estilo neogótico, el resto del templo lo concibió en un estilo orgánico, imitando las formas de la naturaleza, donde abundan las formas geométricas arregladas. El interior debía semejar un bosque, con un conjunto de columnas arborescentes inclinadas, de forma helicoidal, creando una estructura a la vez simple y resistente. Gaudí aplicó en la Sagrada Familia todos sus hallazgos experimentados anteriormente en obras como el Parque Güell o la cripta de la Colonia Güell, consiguiendo elaborar un templo estructuralmente perfecto a la vez que armónico y estético. Gaudí estaba consciente que siendo la Sagrada Familia, una obra de tal magnitud, no iba a vivir para ver su iglesia terminada, y por eso dejó los planos muy bien detallados y hasta el día de hoy se sigue construyendo. Debido a un accidente de tránsito, Gaudí falleció el 10 de junio de 1926 a los 74 años de edad. Su obra culmina en un estilo orgánico, inspirado en la naturaleza, pero sin perder la experiencia aportada por estilos anteriores.